Continuando con la explicación de los chicos de SMART de cuarto grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.9 Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, pero antes, ¿qué te parece mi asistente si nos acercamos un poquitito? Ya te voy a avisar mi asistente, no te me vayas a salir del guacal como decía mi abuelito, vamos a ver, very good, como decía mi abuelito Ahí lo tenemos bien mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, para poder explicar este tema, hay que tener presente de que para dividir un número de tres cifras entre uno de dos cifras Se inicia tomando las cifras del dividendo de izquierda a derecha, es decir, con las centenas Si al dividir las centenas no hay cociente, se toma la decena del dividendo y el cociente empieza en las decenas Ahora, en este caso se siguen los pasos, cociente, producto, diferencia y bajar la siguiente cifra Ahora, hoy sí, very good Venimos nosotros y lo vamos a hacer así Vamos a poner el dividendo que sería 325 Entre, y vamos a poner el divisor que es 23 Ahora, lo que vamos a hacer chicos y chicas, vamos a tomar, en este caso, como tenemos dos cifras, tomamos estas dos cifras Y nos vamos a dar cuenta De que, toca a cuánto? Ah, toca a uno, ¿verdad? Luego multiplicamos, uno por tres es tres y uno por dos es dos Y restamos Eh, dos menos tres no se puede, entonces el tres le presta uno al dos y este se convierte en doce Y este como prestó uno, queda en valor de qué? Queda en valor de dos Lo vamos a poner aquí arribita chicos, para que los chicos sepan que valor queda Y que te parece si tachamos aquí mi asistente Ahora, y como dijimos que presta uno, ¿verdad? Entonces, este queda en valor de doce Y decimos doce menos tres Y eso aquí va a ser igual a nueve Y dos menos dos es cero Pongámoslo por aquí pues Bajamos la siguiente cifra que es cinco Y luego decimos lo siguiente Eh, vamos a dividir noventa y cinco entre veintitrés Y nos vamos a dar cuenta chicos y chicas De que toca a cuánto? Ah, toca a cuatro Cuatro por tres es doce Pongo dos y llevo una Cuatro por dos es ocho Y una que llevaba es nueve Ahora restamos Noventa y cinco menos noventa y dos Y eso me va a quedar como recibo tres ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta de literal A nos va a quedar de esta forma O sea, de que nosotros digamos catorce Residuo Tres Continuando con la explicación pues en el literal B Bueno, hacemos lo mismo Decimos quinientos veintiocho Vamos a poner primeramente el Dividendo y luego el divisor Ahora Y como tenemos aquí dos cifras Entonces vamos a tomar estas dos cifras Y nos vamos a dar cuenta de que toca a uno, ¿verdad? Luego decimos uno por tres es tres Y uno por cuatro es cuatro Y restamos Eh, como dos menos tres no se puede Entonces el cinco le presta uno al dos Y se convierte en doce Y este como presto Queda en valor de cuatro Hay que tener presente eso Luego decimos doce menos tres ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a nueve Luego decimos cuatro menos cuatro es cero Bajamos la siguiente cifra que es ocho Y luego nos vamos a dar cuenta chicos y chicas De que toca a cuánto, veamos Toca a dos Do por tres es seis Do por cuatro es ocho Y luego restamos Ocho menos seis Ese va a ser igual a dos Y nueve menos ocho Ese va a ser igual a uno ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta nos va a dar doce Con residuo Doce Y esta sería la respuesta del literal B Y la respuesta del literal A Continuando con la explicación Pues en el literal C Nos echamos el mismo piquetazo Bueno ponemos primero el dividendo Que sería ochocientos noventa y nueve Luego vamos a poner el divisor Que sería veintiocho Luego Como tenemos dos cifras Vamos a agarrar estas dos cifras Y nos vamos a dar cuenta De que Si decimos de que toca a cuatro Nos vamos a dar cuenta De que se va a pasar de ochenta y nueve O sea que va a ser mayor O sea que va a ser mayor el producto Por esa razón Le vamos a bajar Una unidad al cuatro Y vamos a decir Que no toca a cuatro Sino que toca a tres Luego decimos Tres por ocho veinticuatro Pongo cuatro y llevo dos Tres por dos seis Más dos que llevaba ocho Luego restamos Nueve menos cuatro Es cinco Y ocho menos ocho Es cero Bajamos la siguiente cifra Que es nueve Ahora Y nos vamos a dar cuenta De que toca a cuánto Ah Toca a dos ¿Verdad? Dos por ocho y seis Pongo seis Llevo una Dos por dos cuatro Y una que llevaba cinco Luego restamos Cincuenta y nueve menos cincuenta y seis Y eso va a ser igual a cuánto A tres ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta Nos va a quedar Treinta y dos Residuo Tres Continuando con la explicación Pues en el literal de Bueno Ubicamos el Dividendo primero Y luego el divisor Tenemos dos cifras Agarramos estas dos cifras Y nos vamos a dar cuenta Chicos De que toca a cuánto Bueno Toca a dos Dos por ocho y dieciséis Pongo seis Llevo una Dos por cuatro Ocho Y una que llevaba Nueve Luego restamos Noventa y seis Menos noventa y seis Es cero Ahora Bajamos la siguiente cifra Que es siete Ah Pero nos vamos a dar cuenta Nosotros Lo siguiente Nos vamos a dar cuenta De que como Este Entre este No se puede Eso significa De que nos vamos a dar cuenta De que toca a cero Y si toca a cero Entonces nos va a quedar Como residuo ¿Qué? Nos va a quedar como residuo Siete Por lo tanto La respuesta Nos va a dar ¿Cuánto? Veamos Veinte Residuo Siete Continuando con la explicación Pues venimos nosotros En el siguiente Y decimos Ponemos el dividendo primero O sea Siete 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 Cuarenta Y uno Entre el divisor Que sería Treinta Y cinco Como tenemos dos cifras Agarramos estas dos cifras Y nos vamos a dar cuenta Que al dividir setenta y cuatro Entre treinta y cinco A toca A dos Do por cinco Es que Es diez Pongo cero Llevo una Do por trece Y una que llevaba siete Luego restamos Setenta y cuatro Menos setenta Eso va a ser igual ¿A cuánto? Eso va a ser igual A cuatro Bajamos la siguiente cifra Que es uno Ahora ¿Y a cuánto toca? Bueno Nos vamos a dar cuenta De que toca a uno Uno por cinco Cinco Uno por tres Tres Restamos Uno menos cinco No se puede El cuatro le presta uno A este uno Se convierte en once Entonces este Queda en valor de tres Porque prestó uno Luego decimos Once menos cinco Ese va a ser igual ¿A cuánto? Ese va a ser igual A seis Y tres menos tres Ese va a ser igual A cero Y nos va a quedar Como recibo ¿Qué? Seis ¿Y qué significa eso? Eso significa Que la respuesta Nos va a dar Veintiuno Residuo Seis Ahora si ustedes gustan Cuando yo dije Tres menos tres Es cero Pueden poner el cero No hay ningún problema Mi asistente Y para terminar De explicar ya Lo que es este tema Pues decimos Poniendo primero El Dividendo Y luego El divisor Luego como tenemos Dos cifras Agarramos dos cifras Y nos vamos A dar cuenta De que toca ¿A cuánto? Toca a dos Dos por cuatro Es ocho Dos por tres Es seis Restamos Como cinco Menos ocho No se puede El ocho Le presta uno Al cinco Se convierte en quince Y este queda En valor de siete Luego decimos Quince menos ocho Y eso ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual A siete Luego decimos Siete menos seis Ese va a ser igual A uno Ahí lo tenemos Ahora Luego que vamos a hacer Bajamos la siguiente cifra ¿Qué es qué? Que es siete Ah Y nos vamos a dar cuenta De que toca A qué? A cinco Cinco por cuatro Veinte Pongo cero Llevo dos Cinco por tres Se mató Que llevaba Diecisiete Luego restamos Ciento setenta y siete Menos ciento setenta Eso va a ser igual A qué? A siete Por lo tanto La respuesta Nos va a dar Veinticinco Recibo ¿Qué? Recibo Siete Bueno No hay que perder de vista Que siete menos siete Es cero Y uno menos uno Es cero Ahora no lo vamos a poner Bueno Si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao